Tauro, ascendente Tauro, Tauro... Vamos a ver, ¿qué energía tenemos para Tauro? Tauro, puro y exclusivamente Tauro, hago una lectura general nada más. Pueden colaborar conmigo otra vez de cafecito que me viene muy bien. Tauro, bueno, vamos a ver. Tauro siempre con esa energía tan materialista, ¿no? Físico, más bien, de la Tierra. Mirá, ya es la segunda que le sale una energía civil. Mirá, salió una carta invertida. Yo no uso cartas invertidas, pero bueno, en este caso vamos a usar la espontaneidad del stream para... Mirá. Uh, Tauro, ¿qué pasó? ¿Andás medio tristón, medio de tristonia? ¿Por qué realmente? Tres de copas invertido. Salió en la mentalidad. Tal vez, Tauro, tenías una visión, un proyecto, algo, se te pinchó un poco. Un poco el globo puede haber pasado, ¿eh? Como energía general salió el cinco de oros. Bueno, Tauro, obviamente es una lectura general, puede resonarte o no. Si no te resuena, por supuesto, soltalo. Pero las energías que se están viendo acá tienen un poco que ver con... A ver, se ve. Rey de oros. El tema de trabajo. Se ve como una pequeña crisis o atravesando un invierno. Quiero ver igual cuál es la cuestión acá, porque el invierno que está atravesando Tauro no lo creo que sea a nivel laboral, sinceramente. Tauro siempre tiene unas bajo la manga, medio sentimental, porque en el trabajo se ve bien. O sea, se ve un rey de oros con la justicia. O sea, hay como una gratificación o por lo menos un poquito de equilibrio dentro de lo que sería laboral. Y hasta mental te puedo decir. A ver, tal vez Tauro tuvo como una cuestión de dar vuelta algún discurso. Tauro tal vez siente una gratificación. Creo que está emocionalmente con ganas de renovar. Pero a la vez también siento que la renovación... Tauro está como fijándose un poco en la cuestión más... Sobre todo los Tauro que están solos. Me da la sensación que están fijándose un poco más en el tema laboral, material, hasta sexual te digo. Me estuvimos atravesando situaciones de mucha pasión con esta conjunción de Marte y Venus. Entonces, hay muchas posibilidades de que Tauro, si está solo o sola, haya implementado un poco esto de encontrarse con gente, por ejemplo. Pero bueno, Tauro, si está solo o sola, hay muchas posibilidades de que aparezca gente dentro de la zona de vínculos. Amistades, vecinos, amigo de un amigo, amigo de una amiga, por ejemplo. Realmente, Tauro, si estás en pareja, no creo que sea la mejor de las situaciones. O sea, un poco podrido, un poco podrida. Y yo creo que ha salido esto en las lecturas anteriores de que Tauro estaba un poco podrido, un poco podrida. Tal vez le ofreciste algo a alguien y esa persona no quiso. Eso te hizo bajarla. Yo siempre digo bajarla, como decimos acá en Argentina. Tal vez sucede esto de que realmente te pasó que necesitabas que alguien estuviese, ¿no? Bueno, la cuestión acá, Tauro, es que algunas verdades te han hecho dar vuelta a la cuestión. Realmente por ahí empezaste a ir por otros rumbos, por otros rumbos laborales. Te peleaste con unos vínculos. O tal vez muy, muy aguerrido o muy aguerrida en el tema de los vínculos también. En el trabajo. O sea, Tauro, veo la libido recontrapuesta en lo que es trabajo y no tanto en lo que es la pareja. Menos si estás en pareja y conviviendo con alguien. O sea, realmente ya acá, si estás en pareja y conviviendo con alguien, hubo hasta discusiones. Puede haber pasado de que hayas tenido que hacer malabares con tu mente para no desbordarte, por ejemplo, o hasta que hubo algunos desbordes o algunas cuestiones legales que te han hecho medio pinchar el globo, inclusive en el tema de las amistades. Pero bueno, en el amor, si estás solo sola, tal vez no es el mejor. A ver, acá en Argentina, en Latinoamérica, siempre hay que tener pareja, siempre hay que estar con alguien. Y tal vez vos simplemente no estás enfocado en estar con alguien. O tal vez simplemente estás queriendo conocer a alguien y la otra persona no está enfocada en querer conocer a alguien. Entonces, no es personal, no es obligatorio estar en pareja. ¿Me entendés, Tauro? Hay que salir un poco de este dogma mental que ha hecho... A ver, en Lodo Norte, en Tauro también, sobre todo si cumplís años dentro de los primeros días, de los últimos días de abril, por ejemplo, ya te estás replanteando cosas de tu personalidad, de cómo sos, de qué exigís de los demás. Entonces, me parece, Tauro, que tal vez las cuestiones no son lo más festivas o lo más alegres que vos quisieras. Tal vez ofreces algo y no sos muy correspondido, sinceramente, porque sale este 5 de oros. Mirá la nieve, cómo está graficada en este tarot, es muy loco. Realmente es mucha nieve. Pero bueno, me gusta Tauro igual que su mente está puesta en materializar cosas. O sea, Tauro lo que tiene de bueno es eso. Tauro, tal vez, no sé, te has peleado con socios y parejas porque vos estás muy enfocado en el trabajo o porque querés ganar más plata o por cuestiones económicas. Porque, mirá esta carta. Qué linda, ¿no? Me encanta este tarot. El 2 de oros es una persona haciendo malabares. Bueno, acá igual haciendo malabares, pero se ve como el barquito, ¿no? Con sus emociones, sobre todo. Por eso te digo. Tal vez esa nube ya pasó y empezás de nuevo a retomar las riendas. A retomar las riendas. No sé si Tauro es el mejor momento a nivel sentimental. Me acuerdo que en algunas lecturas anteriores había salido un poco de invierno en este sentido. Pero sí creo que es un momento para enfocarte en el trabajo, pero no enfocándote a muerte. Esa energía está presente. Como que Tauro necesita lograr sus metas, pero ya, ya, ya. Es como, no veo la mejor de las fuerzas en el amor. Pero sí lo veo muy bien a nivel salud. Veo que Tauro, si hace actividad, le va a favorecer a su salud. Si toma las riendas de su vida y de sus pensamientos, puede llegar a sentir la gloria. Tal vez, Tauro, te rechazaron en un momento. Y esta persona ve tu valoración de nuevo y otra vez se puede llegar a acercar y vos decís, bueno, no, ahora no, ¿entendés? Hay como una cuestión así, o puede ser una lectura espejo simplemente. Pero yo creo que si venías atravesando un invierno, se va a salir de esto, pero vas a salir de esto tomando las riendas nuevamente de tu vida, de tus pasiones, de tu trabajo. Hay una linda, hay un, una linda combinación. Creo que tal vez, Tauro, si tenés realmente que solucionar alguna cuestión, alguna cosa, es un buen momento para buscar consejos en las amistades, que se acerquen amigos. Y salir de fiesta, cumpleaños, festejar, digamos, todo lo que tenga que ver con amistades. Me parece muy interesante. Pero, atención con el tema de la indecisión. Es amigos que son indecisos y Tauro, como es muy firme en alguna cosa, se pone como, se pone esta mano dura. Hay un tema acá de feedback. Ay, ¿sabes qué? Pienso que hay mucha energía masculina al principio. Vamos a decir signos también. Tauro, si estás vibrando en energía masculina, te veo como, en un momento, pasar de estar muy sólido a estar muy emocional, por verdades que te enteraste, y a estar muy apasionado al borde de rompo todo. Y, si sos hombre Tauro, y estás pensando en alguna mujer, la mujer en la que estés pensando puede ser de Libra, puede ser de Tauro, de Virgo, de Capricornio. Sí, Tauro veo gente muy materialista. O sea, Tauro lo veo como, o de Leo inclusive, puede haber alguien de Leo también que rechaza este tipo de petición. Y, a la vez, si sos hombre Tauro, a ver, hombre Tauro veo como una especie de rechazo, de decepción por parte de una mujer muy fuerte, con mucha personalidad. Y, si sos mujer Tauro, está sola, por ejemplo, preguntando por alguien, se ven energías de muchos hombres. Por eso digo, va variando, ¿no? Si sos mujer Tauro, hay gente que tiene mucho dinero, hay gente que no tiene un peso, hay gente de Virgo, de Capricornio, de Tauro, hay gente de, por ejemplo, de Scorpio, de Pisces, también puede ser, mira, ha sido acá otra vez, Pisces, Scorpio, mucha gente de agua también, ¿no? O sea, es que veo como que hay energías invertidas, como que la energía femenina está súper empoderada, aguerrida, voy por esto, voy por lo que quiero, y la energía masculina está como paños fríos, como, ¿no? Así que, bueno, Tauro, la cuestión, a ver, vamos a sacar un consejito. A ver, yo, uh, para Tauro, para Tauro. ¿Tauro? Sí, un poco de enloquecer, ¿no? Un poco de, basta, de querer controlar todo, hay que divertirse. Tauro, tal vez estabas recontraemocionada, emocionada con alguien que te perturbaba y vos no te estabas dando cuenta de eso. Bueno, se ve otra vez ese hielo, ese atravesar, uf, Tauro, hay que sanar, realmente hay que sanar la cabeza, hay que soltar las ilusiones antiguas que ya no van más, hay que volver a divertirse, hay que volver a jugar como niños. A ver, me parece que Tauro en un momento estaba demasiado ilusionado con ciertas pasiones y verdades que no eran reales, como que le faltaba mucho más, ¿no? Como que estaba ahí metido en una que no, que no iba, Tauro, realmente. Así que, bueno, a sanar la cabeza. Muy clave, clave para Tauro, sanar los pensamientos, las presiones mentales. Vos estabas muy, muy ilusionada o ilusionada con alguien que no te estaba siendo muy correspondido o muy correspondida. Pero, bueno, hay más posibilidades para que te vuelvas a encontrar con alguien por cuestión de sexualidad simplemente, no por amor de verdad. ¿Entendés? Está muy presente esa energía de pasión, de bajas pasiones. Así que, Tauro, espero que te haya gustado.